A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana Aquí en Verde 2.0 El día de hoy tenemos como invitada la doctora Katherine Cires Ella es una experta en varios temas Es médico cirujano, pero también ha trabajado muchísimo En temas que tienen que ver con el hígado y todos los hepatoprotectores Por favor Katherine, quisiera que nos ayudes comentando Para qué nos sirve el hígado como órgano en el cuerpo humano Pero también cómo debemos cuidarlo, cuál es la mejor forma de hacerlo Hola, buenos días Muchas gracias por la invitación En relación a tu pregunta, el hígado es un órgano vital Importantísimo para nuestro organismo Si yo te pudiese decir, él ejecuta entre 400 a 500 funciones Pero si queremos resumirlas en tres categorías Podría ser de metabolización Quiere decir que todo lo que yo ingiera se va a metabolizar a través de mi hígado Además de desintoxicación Quiere decir que, por ejemplo, medicinas o algunas sustancias no aptas para el organismo También las va a desintoxicar Si no, pues imagínate, yo estaría intoxicándome constantemente Y finalmente, de almacenamiento Gracias a las reservas hepáticas, este ser humano puede vivir y puede seguir mi organismo trabajando Cuando se encuentra en ayunas Ahora, tu otra pregunta ¿Cómo cuidarlo? Obviamente, manteniendo un estilo de vida adecuado Una alimentación adecuada Y haciendo una actividad física también acorde No estoy hablando de hacer ahorita un desgaste físico Sino una actividad física que me permita un gasto metabólico Hemos atravesado el tema de la pandemia Seguimos en ello Por más que ya se van liberando una serie de espacios Pero esto continúa y hemos pasado encerrados hasta cierto punto en nuestras casas ¿Qué problemas ha generado esto? Porque uno piensa en hígado y piensa en reastornos hepáticos Y piensa en consumo de alcohol Pero no solamente esto apunta a dañar el hígado ¿Qué problemas ha ocasionado la pandemia y el estar todos encerrados en casa? Bueno, creo que la pandemia nos cambió mucho el estilo de vida Si nosotros estábamos acostumbrados A la persona que salía a caminar diariamente O la persona que iba al gimnasio O la que le gustaba en la noche Nos cambió totalmente el estilo de vida Entonces, ¿eso qué hizo? Que comenzamos a reemplazar ciertos hábitos por otros Muchas personas se volvieron chef en el momento de la pandemia Comenzaron a ver recetas, hacer y claro, pues obviamente al hacer recetas Al hacer postres, que era lo que más intentaba También cambió la ingesta calórica que era de cierto nivel Se aumentó más el sedentarismo Y un poco hay muchas personas Les afectó también la ansiedad, la depresión Les dio también por comer un poco más Y sí, está demostrado que la pandemia hizo cambios en el aumento del peso Y obviamente también de la mano con el sedentarismo Caterin, usted es la directora médica de un laboratorio médico como es PharmaBrand ¿Qué productos tienen? ¿Qué recomendaciones hacen? Porque los datos que podemos mirar son extremadamente alarmantes Una de cuatro personas en el Ecuador Tienen problemas de hígado graso o problemas hepáticos ¿Por qué son estos parámetros tan altos en el país? Bueno, es muy importante Bueno, PharmaBrand siempre se ha encargado de visionar productos que ayuden a la comunidad ecuatoriana Brindando productos de altísima calidad Y productos obviamente que el ecuatoriano necesita En este momento en que nuestro hígado está sobrecargado Como lo acababa de mencionar De exceso de grasas, exceso de azúcares Y cero actividad física Nosotros tenemos que ayudar a nuestro hígado a que pueda ejecutar sus funciones Como les había dicho, de desintoxicarse De poder metabolizar De que no acumule grasas No acumule específicamente triglicéridos Porque estos triglicéridos que se acumulan también me lleva a acumular azúcar Entonces en un inicio yo puedo estar hablando de un hígado graso Pero si yo no pongo control Esto se va a desencadenar una serie de patologías Como puede ser una diabetes, una hipertensión Las cuales, estas dos últimas que he mencionado Ya son irreversibles Ya no tienen cura Son enfermedades vitalicias En el que ser humano tendrá que tomar medicación por el resto de su vida En cambio, un hígado graso a tiempo Tratado con hepatoprotectores Cambiando estilo de vida Cambiando la alimentación Definitivamente ese hígado puede volver a tener su buen fusionamiento Y puede la persona tranquilamente seguir con su vida normal Ahora, ¿qué tipo de medicina se debería utilizar? Los hepatoprotectores ¿Cómo? Pues la combinación de silimarina Que se ha demostrado que es un excelente hepatoprotector Y reductor de la resistencia a la insulina La coenzima Q Que es un perfecto antioxidante Poderoso antioxidante Y combinado con el complejo B Que ayuda al hígado que pueda seguir trabajando Vitamina C Conocido también como un poderoso antioxidante Entonces, de esta manera Este conjunto de compuestos Que forma una familia muy importante De medicamentos que tenemos en PharmaBram Que es la familia Cimarine Nos ayuda a poder proteger al hígado Y lo ayuda también A que el hígado pueda seguir desempeñando sus funciones Mientras esté en estos estados de exceso De carga energética que está recibido Este tipo de medicamentos Los hepatoprotectores Se pueden comprar sin necesidad de una receta médica ¿Qué recomendación uno puede dar? En la gama que uno encuentra en el mercado ¿Cuál escoger? ¿Por qué escogerlo? ¿Y por cuánto tiempo tomar? Si uno siente que ha subido de peso Que sus hábitos no son los mejores ¿Qué recomendaciones se puede dar? ¿Cómo escojo un hepatoprotector? ¿Y por cuánto tiempo debo tomarlo? Que son las preguntas que siempre nos hacemos Todos en casas ¿Y desde qué edad uno debe proteger su hígado? Porque uno piensa en niños gorditos En adultos gorditos Pero o que tienen problemas Que uno podría decir que necesito un hepatoprotector ¿Cómo determinar esto? Bueno, realmente contestando tus preguntas Los hepatoprotectores son productos clasificados como de venta libre Quiere decir que los vamos a encontrar en percha No es necesario tener una receta médica Pero lo que sí es necesario, obviamente Si yo ya estoy gordito Yo sí recomendaría hacerse una ecografía Un examen de rutina de sangre Para ver en qué estado está ese hígado Si está simplemente en un hígado graso Quiere decir en una acumulación de grasa O ya está en una estiatoepatitis Quiere decir que ya no solo hay acumulación de grasa Sino que ya comienza a haber fibrosis Daño en el tejido hepático Ahora, ¿qué tomar? Nosotros tenemos esta amplia gama De la familia Cimarine que les había comentado ¿En qué varía? Varía un poco en las concentraciones Varía un poco el que realmente tiene La vitamina C, el ácido fólico Y mayor concentración de cirimarina Es el Cimarine Cumax El cual obviamente, viéndome al pico Sería el que va recomendado para esa persona Que ya está con una obesidad Ya está con un hígado graso diagnosticado Y obviamente va a comenzar a hacer cambios En el estilo de vida Porque vale mencionar No existe el medicamento milagroso Hay que cambiar estilos de vida Para poder ayudar al hígado La toma, ¿cómo sería? Pues nosotros recomendamos una cápsula Cada 12 horas ¿Por qué tiempo? El hígado graso La persona no se lo hizo en 3 meses No se lo hizo en 6 meses Se lo hizo en más tiempo Entonces nosotros mínimo recomendamos Que el tratamiento sea por 6 meses a 1 año Nuevamente, acompañado de una dieta hipocalórica Hubo algo que mencionaste de los niños Hay algo muy importante que nosotros debemos saber En la actualidad El advenimiento de la dieta occidental De la cultura occidental Ha hecho que los niños se vuelvan cada vez más obesos Y además, la falta de ejercicio físico Hace muchos años, antes de que llegara la pandemia Los niños hacían deporte En la actualidad, los videojuegos Hace que el desgaste cardiometabólico sea muy reducido Entonces esto hace que los niños a temprana edad Ya desarrollen sobrepeso y obesidad Un dato importante En el Ecuador El 30% de los niños ya tiene algún grado de sobrepeso y obesidad Entonces esto es preocupante Porque ellos van a ser los futuros Ya por no decir los actuales Porque ya una obesidad va de la mano Con hígado graso Pero van a ser los futuros Con problemas como el síndrome metabólico Ahora, hay una serie de temas Nuestra dieta ecuatoriana, por decirlo así Apunta mucho a hidratos de carbono Es papa, es maíz, es arroz En la dieta básica de todos nosotros Entonces, ¿cómo ir combinando Incrementando el número de cosas verdes Por decirlo así, de verduras Para... Porque los hidratos de carbono Se convierten en azúcar Y el azúcar genera problemas Y genera gordana también Entonces, ¿cómo lograr una dieta más equilibrada Con nuestros hábitos y costumbres alimenticias ecuatorianas? No hablemos de comida chatarra que nos viene de fuera Sino lo que nosotros comemos Desde hornado, confritada con papas y mote Más arroz, y más arroz, y más arroz Que nos genera una serie de problemas Lo que nos dice la doctora Cires Es que el hígado graso es reversible Y no puede curarse Pero, ¿cómo ir aprendiendo a tener nuevos hábitos En nuestras costumbres alimenticias? Bueno, realmente nosotros tenemos La cultura nuestra Nuestra comida Porque realmente El aumento de la obesidad Y el hígado graso No va por nuestras comidas Es más por el advenimiento De la cultura occidental Comidas rápidas Pizzas Pollos fritos Hamburguesas Y no se diga Pues obviamente Las gaseosas Que tienen alto contenido De azúcar Esos realmente son nuestros principales pecados Ahora Si tienes razón en lo que me estás diciendo Nuestra dieta no es equilibrada Ya, entonces ¿Qué hacer? Comenzar a reemplazar Si voy a comer Un hidrato de carbono Tengo que reemplazar el otro Ya sea por una proteína Preferiblemente por un vegetal Y sin no olvidarme Siempre de la fibra Usualmente la fibra es muy importante Porque lamentablemente De la mano Con la dieta occidental También viene otro problema grandísimo Que es el estreñimiento Y a futuro Esto Colón irritable Cáncer de colon Y muchos otros Problemas típicos Del occidente Entonces Si es recomendable Comenzar a equilibrar No comer tantos carbohidratos Sino que balancearlos Con proteínas Obviamente con grasas Las grasas son importantes También en nuestro organismo Las grasas tienen funciones vitales Pero hay que saber ¿Qué grasas consumir? Obviamente las mejores son las polinsaturadas Pescado Nosotros podemos comer Y es recomendable Hasta tres veces en la semana Pescado Otro alimento Al cual se le ha generado Mucho tabú En nuestro medio Es el huevo Y déjame decirte Que el huevo Es un alimento riquísimo En colesterol bueno Ya específicamente La yema Lo que mucha gente Se lo saca Y solo come las claras Le está quitando Algo importante A nuestra alimentación Comerse un huevo Además te aporta Una buena cantidad De proteínas Y creo que Vamos El huevo Creo que si es Una parte De la alimentación Fundamental En la comida ecuatoriana Es decir Hay una serie de elementos Que hay que ir aprendiendo Y saber Que es bueno Y que es malo De acuerdo a los nuevos parámetros Y recomendaciones alimenticias ¿Qué ocurre también Con el mundo de los lácteos? Doctora Muchas cosas Se dicen O no se dicen En torno a los lácteos Son buenos Son malos ¿Qué debemos de hacer Con este alimento También fundamental Para la cultura nuestra? Mira El lácteo Como tú bien Lo mencionaste Ha generado muchos tabús Hay profesionales Que dicen No Ya tú eres adulto ¿Para qué vas a tomar Este lácteos? Ya Y déjame decirte Que no Nosotros Nosotros Debemos tratar De seguir Manteniendo Nuestro aporte De calcio Y lamentablemente En nuestra alimentación Ecuatoriana Más que todo Te podría decir A nivel de costa Porque en Sierra Hay un producto Que te da Una alta cantidad De calcio Y no es un lácteo Que son los chochos Pero a nivel de la costa El consumo de chochos No es tan común Entonces Nosotros Debemos ingerir Mínimo 1200 a 1500 miligramos De calcio Para de esa manera Soportar Nuestra cantidad Nuestra mineralización ósea Y evitar Cuando ya pasemos A partir de los 50 años Más que todo En mujeres A una desmineralización Y por ende Pues a una osteoporosis ¿Qué lácteos Consumir? Pues obvio Yo siempre recomiendo Los descremados Si la persona Tiene intolerancia A la lactosa En la actualidad Si hay una buena oferta De deslactosados Ya Que aportan Una muy buena Cantidad de calcio Sin los perjuicios De la grasa Y de la lactosa Para los intolerantes Es decir Hay una serie de opciones Queremos agradecer A la doctora Cires Su presencia En este espacio Una última pregunta ¿Cómo hacerse O cada qué tiempo Uno tiene que pensar En exámenes Que tengan que ver Con el hígado Que fue el tema De la entrevista ¿Qué tipo de exámenes Uno debe hacerse Para saber El estado De su hígado? Si tiene grasos Si debe cuidarse más O debe tener Una vida más Regulada Tanto en dieta Como en ejercicio Mira yo recomiendo Muchísimo Hacerse anualmente Un chequeo Que contenga Un examen De sangre general Para ver Cómo está Mi nivel sanguíneo Para ver Cómo está Mi azúcar Mis grasas Colesterol triglicéridos Y la función hepática Que son las enzimas hepáticas Mira es un examen sencillo De sangre en ayunas Y cotejarlo Con una ecografía abdominal Para ver Porque hay muchas personas Que les sale el examen De sangre normal Pero ya comienzan Cuando haces la ecografía A tener presencia De grasa En el hígado Entonces Lo importante De esta patología Es tratarla a tiempo Es corregirla a tiempo Por ejemplo Yo recomiendo mucho A mis pacientes Que vamos Se van de vacaciones Y cuando uno Se va de vacaciones No hace ejercicio Y quiere probar Todo tipo de comida Vamos Lleve su cimarín En el bolso Y tómelo Porque eso le va a ayudar A que su hígado No se intoxique Porque obvio Ha estado usted Con una dieta Digamos en teoría Equilibrada Y de la noche A la mañana Comienza a Mi hígado A recibir más grasas Comienza a recibir Capaz Más carga de alcohol Entonces Si es necesario Cuidarse Otro punto importante Que personas Deben tomar Por ejemplo Personas diabéticas Hipertensas O personas que tomen Algún tipo de medicación Constante Deben tomar Definitivamente Cimarín Porque recuerden Que todo pasa Por mi hígado Entonces yo me estoy Administrando una medicación Para bajar la presión Se me ocurre Pero todo va a pasar Por mi hígado Entonces de esa manera Yo a mi hígado Lo estoy protegiendo De drogas Entonces Si es importante Hacerse anualmente Los chequeos Y en nuestro tiempo Post COVID Que hemos recibido Una alta ingesta calórica Yo sí recomiendo Mucho tomar Dos veces al día Cimarín Muchísimas gracias Vamos a hacer caso A sus recomendaciones Tenemos que cuidarnos Mucho más Recordamos que hemos Dialogado con la doctora Katherine Cires Ella es la directora Médica de Pharma Brand Hemos hablado sobre Cómo cuidar el hígado Uno de los más Importantes órganos De nuestro cuerpo Que a veces No lo sentimos No lo vemos No lo comprendemos Pero hay que cuidar Sobre todo El tema de la dieta Utilizar Protetores hepáticos Y garantizar Que al mismo tiempo Que cuidamos nuestra dieta Hacemos ejercicio Ella dice Cuando al menos Una vez al año Hay que hacerse exámenes médicos Pero cuando rompemos Nuestra rutina Tener especiales cuidados Para evitar problemas futuros Nuevamente gracias A la doctora Katherine Cires Que es la directora médica De Pharma Brand Nos vemos En una semana más Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Verde 2.0 Un programa de variedades Sobre el acontecer ciudadano Con la conducción De Claudia Arteaga Verde 2.0 Tenerife 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 Tenerife